Una banda de presuntos traficantes de indocumentados atacó con armas de alto poder una patrulla del Instituto Nacional de Migración en la jurisdicción de Matías Romero. Los agentes Renato Jiménez Hernández y Abel Romero Pintor fueron reportados desaparecidos después del ataque, pero se informó que ya fueron localizados y trasladados a un hospital, pues presentan heridas de bala. Los agentes de migración habían intentado detener un vehículo de presuntos polleros cuando fueron blanco del ataque armado. Con información de MBM Televisión.